Miles de fans celebraron el pasado 4 de mayo, el día de Star Wars, como una forma de rendir homenaje a los personajes y la trama de la saga, creada por George Lucas. Además, en el mes de mayo se recuerda el estreno de la primera película, la cual fue proyectada un 25 de mayo de 1977. Roberto estuvo en una sala de cine cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias, lo que le cambió su vida. Yo en el 77 tenía unos 5 años y me llevaron, a los 5 años que tienen que llevar, al cine y seguramente algo vi porque decían, hasta mis papás comentaban que salí muy tarregando la música y muy emocionado con la película. Lógicamente muy pequeño pero aún con esa edad pues era muy impresionante lo que se viera. Puede que las generaciones actuales no comprendan la magnitud del impacto de dicho filme, pero para alguien que se formó en un contexto muy diferente al actual, el asombro fue aún mayor. Entonces, ir al cine era una experiencia diferente, ir al cine era ver las cosas en grande, las cosas a color, con un buen sonido, algo que ahora podemos tener muchas personas a lo mejor en casa, pero ese tiempo era imposible. Siendo todavía un niño, conoció a otros a los que su papá, quien constantemente viajaba, les consentía y les regalaba figuras de la película. Así recuerda que comenzó su afición por coleccionar artículos de la guerra de las galaxias. Mi afición se basa particularmente tanto en, por supuesto en los películas de eso, pero también en la colección de figuras. Y en uno de esos viajes les traen varias figuras repetidas de algunos personajes. Y yo estando en México, pues a los 8 años, 9 años les digo, oye véndeme o regálame o no sé. Y recuerdo mucho que mi abuela fue la primera que me compró la primera figura de Star Wars, que es un Yoda que desgraciadamente ya no tengo. Su colección, según el inventario que recientemente hizo, rebasa las mil piezas. Yo calculo que tengo un poquito más de mil cosas en general. De figuras debe haber unas 780 más o menos, pero lo demás son cosas, o sea, desde gorras hasta cubrebocas. Bueno, cubrebocas no lo tengo en cuenta, pero mis chanclas son de Star Wars, mis crocs son de Star Wars. Relojes, mis relojes Star Wars, este, llaveros. Pues calculo que debe haber unas 1100, 1150 piezas de diferentes cosas. Y yo creo que lo que hace la diferencia en mi colección con otros coleccionistas es que como no colecciono por el contexto del valor monetario, sino por lo que me gusta. Roberto no tiene el mínimo interés en lucrar con su colección, por el contrario, cuenta que su última voluntad es que cuando tenga que partir de este plano terrenal, sea incinerado con todas sus piezas de la saga. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.